Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero a vos. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Sabed que el Señor es nuestro Dios, que nos hizo y somos suyos. Sabed que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor, aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, el Señor nos permite dichosamente estar con Él y participar de la Santa Eucaristía. Este día viernes, día de la misericordia. Y nos alegramos de modo especial hoy porque celebramos la fiesta de los santos discípulos de San Pablo, San Timoteo y San Tito. Los obispos, nos encomendamos a Dios por su intercesión y ofrecemos la Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños 35 de Luis Manuel Márquez Campos. Asimismo, también ofrecemos la Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Gerardo Díaz Ramírez. También en acción de gracias a Dios por el 27 aniversario matrimonial de los esposos Coca Martínez. Asimismo, ofrecemos la Santa Misa pidiendo por la salud de nuestros hermanos Valeria Torres, Giovanni Martínez y María José Minero. Y con ellos encomendamos a todos los enfermos. También ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos René Astul Cortés, hermana Rosa Ventura, María Salmerón, Guillermo Antonio Linares, Sor Berta Pereira. Y con ellos encomendamos a todos los difuntos. Y además presentamos ante el Señor las necesidades de todos, las preocupaciones, como los proyectos, deseos e intenciones de todos y de cada uno de los aquí presentes. Como también de cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros participando de la Eucaristía a través de los medios. Comencemos nuestra celebración purificándonos. Con humildad pidamos a Dios que perdone nuestros pecados pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que entesean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. O Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que después de vivir en este mundo, en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo. Hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso, te recomiendo que reavides el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben el Señor, pueblo del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tributenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor. Anuncien a los pueblos. Él afianzó con su poder al orbe. Con toda rectitud rige a los pueblos. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, todos los aquí presentes, como también todos los que a través de los medios están con nosotros participando de la Eucaristía. Estamos celebrando hoy la memoria de dos grandes santos, ambos discípulos y compañeros de San Pablo en sus viajes apostólicos, viajes anunciando el Evangelio. Los apóstoles o discípulos del apóstol San Timoteo y San Tito. El apóstol San Pablo tuvo muchos discípulos, pero estos dos discípulos son especiales, especiales, destacan sin duda, porque ellos son consagrados obispos. Y San Timoteo será el obispo de la comunidad de Éfeso y Santito, obispo de la comunidad de Creta. Y el apóstol San Pablo, además de constituir los obispos, ordenarles obispos, les escribe cartas para animarles en su apostolado a San Tito una carta y a San Timoteo dos cartas. Hoy hemos escuchado un fragmento de la carta segunda de San Pablo a Timoteo. Y esta carta es muy especial porque la escribe el apóstol ya en la cárcel, en la cárcel donde ya no va a salir. Por eso le dice que tengo bien presente cuando nos despedimos y tengo presente tus lágrimas al despedirnos, le dice. Y le llama hijo, hijo muy querido. Y mucho deseo volvernos a ver. Son sentimientos humanos de un padre para con su hijo. Porque él lo ha formado y él lo ha constituido obispo, como ya dijimos en la comunidad cristiana de Éfeso. Su carta es a la vez un testamento. Y como las otras cartas, la de Tito y la primera de Timoteo, las tres, también esta segunda, se han llamado cartas pastorales porque contienen recomendaciones, exhortaciones, indicaciones para que ellos cuiden de las comunidades que se les ha encomendado como obispos. La palabra obispo viene del griego epíscopo y significa el que ve, el que está pendiente, el que está cuidando, en el mejor sentido de la palabra, a la comunidad. Entonces, diríamos, aquí comienza la sucesión apostólica que no se ha interrumpido hasta nuestros días. Los obispos son los que ordenan a los que les van a suceder. Y son ellos, de alguna manera, ahora lo hace el papa, pero que también es el obispo, obispo de Roma, que eligen a los obispos. No son los obispos mismos, o cómo decirla, la persona misma la que busca este cargo y se constituye en obispo. No, ni la comunidad tampoco, sino que son los obispos que eligen a los obispos, que les van a suceder. Esa ha sido la tradición. Y bueno, es importante ver la manera en que les habla, pues, San Pablo a estos sus discípulos. No solo porque son obispos, sino que son discípulos suyos, compañeros cristianos, que han vivido la fe de un modo especial, extraordinario. Y por eso, precisamente, les va a encargar el cuidado de la fe de sus hermanos. Y entonces, a este punto, en la segunda carta, a Timoteo le habla de la fe. Y le anima a vivir su fe, le elogia por su fe, que ha recibido de sus antepasados, de su abuela Eloida y de su madre Eunice, le dice el apóstol. Persona de gran fe, y tú también eres una persona de gran fe, vive tu fe, al servicio de tus hermanos, cuidando la fe de tus hermanos. Esto es muy hermoso porque nos hace ver cómo es que se recibe la fe y se transmite la fe. Y es por generación. Son los padres que transmiten la fe a sus hijos. Y este es un gran ministerio. Los sacerdotes. Cierto que tenemos la misión de cuidar de la fe de la comunidad, sí, pero antes hemos recibido la fe de nuestros padres. De tal manera que los padres son los que, por así decir, engendran a sus hijos también en la fe. Y esto es muy importante. Y es un deber. Es la principal y primera misión de los padres, transmitir la fe. Entonces, el apóstol está haciendo esa referencia importantísima, nombrando incluso a las personas mayores que él ha conocido y que sabe bien que han fundamentado la fe del que ahora es el obispo de Éfeso. Y deberá cuidar de la fe de sus hermanos sin descuidar la suya, naturalmente, dando testimonio de su fe hasta el final. Ese es el objetivo de la carta. Luego, viene bien el Santo Evangelio que la Iglesia nos pone para nuestra meditación hoy. El Señor que envía a sus discípulos a la misión y les dice, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Oren, pues, al dueño de la Mies que envíe trabajadores a sus campos, a su Mies. Al celebrar la fiesta de estos dos grandes pastores, grandes santos, San Timoteo y San Tito, nos encomendamos al Señor y le pedimos al Señor que nos conceda siempre buenos pastores, buenos pastores, que den buen testimonio, que cuiden de la comunidad hasta el final. Ejemplo de San Pablo, está en la cárcel y está animando la fe, incluso de sus discípulos, tan amados que está dejando en su lugar, pero también a las comunidades les escribe. Dará testimonio hasta el último momento de su fe. Y estos sus discípulos también necesitamos, la Iglesia necesita pastores así. Y entonces la Iglesia conviene que ore, como ha dicho el Señor, que nos unamos en oración pidiéndole a Dios, que nos envíe pastores así, pastores como los santos, que tengan el mismo corazón de Cristo, manso, humilde, verdaderamente de pastores buenos, eso es. Y vaya que, si esta recomendación del Evangelio ha sido válida siempre, hoy, sin duda, es más urgente. ¿Por qué? Porque hacen falta vocaciones. Tenemos seminarios totalmente vacíos, sin ningún, sin ningún joven, sin ningún seminarista. Grandes seminarios que en otro tiempo han tenido hasta mil seminaristas. Estoy hablando de diócesis grandes, de Europa, o más de mil seminaristas. Ahora no tienen ni uno siquiera. ¿Cómo es posible? Y otras dioses tienen, pero pocos. Nosotros, gracias a Dios, y yo estoy convencido que, gracias a nuestros mártires que interceden por nosotros, San Oscar, Rutilio, Padre Cosme, Manuel, Nelson, los demás mártires, vemos que hay, diríamos, buen número de vocaciones, pero debemos siempre pedir al Señor, porque siempre será necesario que hayan vocaciones. Ojalá tuviéramos en abundancia vocaciones para ayudar a los lugares que no tienen. En otro tiempo, las vocaciones fueron abundantes en Europa y vinieron a evangelizarnos. Todavía tenemos, saber, los desmayores que han gastado su vida dándonos un gran ejemplo en la misión. Sí, ahora nos toca a nosotros, y sí, gracias a Dios, algunos han ido. Tenemos sacerdotes misionando en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, pero no son tantos como quisiéramos. Ojalá tuviéramos más. Por eso, la recomendación del Señor, la exhortación del Señor, sin duda alguna hoy es más importante, más urgente, más necesaria que nunca, porque estamos ya viendo o viviendo a nivel mundial una crisis de vocaciones. Por eso, que una intención de hoy sea pedir por intercesión de estos grandes santos, San Pablo y sus discípulos, obispos, San Timoteo y San Tito, por las vocaciones, pedirle que nos obtengan de Dios la gracia de tener abundantes vocaciones y de tener siempre al frente de nuestras comunidades pastores buenos con el corazón de Cristo, para que puedan conducirnos en fe por el sendero de la salvación. Que así sea, nos ponemos de pie, hermanos, y elevamos nuestra oración a nuestro buen Padre Dios. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo José Luis y por todo el Episcopado Universal, para que, lleno del Espíritu Santo, transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los miembros de nuestra comunidad, para que, fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos por nuestros hermanos que hoy cumplen años, Luis Manuel Márquez, Gerardo Díaz Ramírez, y por todos los que cumplen años este día, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. También encomendemos a nuestros hermanos que cumplen un aniversario más de matrimonio, la familia Coca Martínez, y les encomendamos al Señor, a ellos, a sus hijos. Y todos los matrimonios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos a sí mismo por la salud de nuestros hermanos Valeria Torres, Giovanni Martínez, María José Minero, y por todos los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Finalmente encomendemos a nuestros hermanos difuntos, Rene Astul Cortés, hermana Rosa Ventura, María Salmerón, Guillermo Antonio Linares, Sor Berta Pereira, y por todos los difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre Santo, fuente inautable de todo bien, acepta nuestra oración, compadécete de todos y bendícenos siempre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar Era en los campos dulce viditriga Pero tú, por tu bondad Transformas nuestra ofrenda en ti, Señor Toma mi vida y también cambiará Llena mi alma de tu gracia y tu paz Amén Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo presentados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero por Jesucristo nuestro Señor. Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Temo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Timoteo y Santito que las fortaleces con el ejemplo de su vida piensa. La instruyes con la actividad diadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios poderoso del universo Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Amén Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Luis Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección René Astul Cortés Rivera Hermana Rosa Ventura María Salmerón Guillermo Antonio Linares Murillo Sorberta Pereira Las almas del purgatorio Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Timoteo y San Tito Y los mártires San Oscar Los Beatos Rutilio Cosme, Manuel y Nelson Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor Con el gozo inmenso de ser hijos de Dios Digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos como hermanos un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Denos Danos Danos La paz Este Jesús Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Pero una palabra tuya bastará para sanar. Gloria y majestad, Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser. Pero como hoy no lo puedo hacer, ven a mi vida al menos en forma espiritual. Amar, como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti en cuerpo y alma. Por favor, Señor, nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Altísimo Señor, que supiste juntar. A un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con perdón, amar y recibir. ¿A quién por mí quiso morir? Cordero divinal, por nuestro sumo bien. Y no lado en saler, en tu puro raudar, mi gracia celestial. Lava mi corazón, que el fiel te rinde, adoración. Suavísimo mañana, quizá de a dulce miel. Vení, 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 del mundo huir. Nada me gustará, vení, se trocará. Del destierro cruel, con tu dulzura, la amarga ayer. Oremos, Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos sean dignos de los gozos eternos que merecieron los santos Timoteo y Tito, tus servidores buenos y fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, luchas por un mundo nuevo, luchas por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida Que ha llegado el reino de la vida